Para MTL, mi nombre es Cristian Lombricieres, este camarín, hay más gente que en un boliche. No, ¿cómo un camarín? Un camarín, dije señor. Tendré que amar eso. Mi amigo, el Mono Capanga. ¿Cómo andan? Mono, gracias por venir. Me gusta el doble rol que estás llevando, yo no lo podría hacer. Mono, gracias por venir a cantar una canción con Orcas, Esperanza. Un temazo y bueno, sabés lo que te queremos los Capanga, así que aprovechamos que estamos y te vinimos a ver. Walter, estás tratando en la primera etapa de la gira, ¿cuál es el balance que hacemos? No, el balance es que estamos en un momento donde cuesta demasiado y bueno, creo que jugar, mover un poco el cerebro para generar buenas cosas, un lugar realmente digno como el Vórter y hicimos una apuesta en escena única para nosotros y bueno, terminar con esta primera etapa y arrancar con la segunda con una gira latinoamericana y por todo el país. Ahora sí, Orcas, el escenario, el lombriz te lo presentó, MTL lo tiene para vos ahora. Corremos en el camarín de Orca, nos encontramos con Gustavo Rowell. Hola Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu relación con Walter? Excepcional, la mejor, son amigos. Muchos años de metal. Sí, muchísimos años de recorrer el camino, compartir escenarios, historias, anécdotas, vestuarios, dormitorios. La verdad que era mejor, me une un sentimiento muy fuerte con los Orcas. ¿Cómo está el metal hoy en la Argentina? Bien, loco, mirá, mirá esta noche, fijate la gente, siempre la gente responde cuando hay una buena propuesta detrás, la gente responde. Continuamos encontrándonos con amigos en la noche de Vórterix de MTL con Walter Mesa, Orcas y vos, Vistolfiola, Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es esta noche acá en el Vórterix? ¿Por qué viniste? ¿Qué relación te une con Walter? Y bien, muchos años, muchos años de amistad con Walter, con la banda también son amigos, bueno, pero con Walter especialmente de compartir muchísimas cosas, la vida y música. Walter participó en mi disco Viaja al Comos, en el 1 y en el 2. Continuamos con más MTL. Para ustedes, loco, para ustedes.